Música Hey que pasa mi gente aquí Caninox y hoy les traigo otro video análisis de Battlefield 1 Volvemos con los videos análisis de las armas, esta vez vamos con la clase de asalto Y vamos a analizar la primera arma que es la MP18 Tiene 3 modelos de trinchera experimental y con mira óptica Vamos a ver para que sirve esta arma, vamos a ver que tal se desempeña en el campo de batalla Con la clase de asalto Un poco con respecto a esta arma es la clase de asalto La clase que se encarga de reventar a los tanques, de destruir a todo el mundo con las granadas Y bueno vamos entonces a analizar, esta clase tiene una particularidad Que tiene 3 tipos de armas que son ametralladoras y 3 tipos de armas que son escopetas Es decir, vamos a estar analizando las escopetas y las ametralladoras En dos categorías podríamos decirlo de esta manera Entonces vamos a empezar con la MP18, esta es una ametralladora Y vamos a empezar con las estadísticas de daño Para eso les traigo un gráfico especialmente que he diseñado Para que puedan ver mejor el daño de esta arma Lo primero que vamos a notar es que esta arma mata de 5 disparos en su mínima distancia Luego 6, 7 y un máximo de 8 disparos van a ser necesarios para matar a un enemigo a largas distancias Explicando esto de una manera más detallada Podemos ver que hasta los 11 metros hace un daño de 23 Con lo que necesitamos 5 balas para matar Hasta los 22 metros vamos a hacer un daño de 20 Igual vamos a necesitar 5 balas para matar a un enemigo Ya a partir de 23 metros necesitaremos 6 balas Ya que el daño se disminuye a 19.6 Y de entre 23 metros y 30 metros vamos a necesitar 6 balas Ya que en 30 metros el daño es de 16.7 A partir de 31 metros el daño ya es un poco menor Y necesitaremos de 7 balas para matar al enemigo Ya que el daño es de 16.4 7 balas necesitaremos hasta los 38 metros Que el daño es de 14.3 A partir de los 39 necesitaremos ya 8 balas Y al llegar a los 43 metros Que el daño es de 13.5 en adelante Necesitaremos de 8 balas Esto quiere decir que a los 43 metros o más El daño va a ser de 13.3 Necesitaremos siempre de 8 balas para matar a un enemigo Esto no va a ser problema Ya que esta arma dispone de un cargador de 32 balas Y es aquí donde les traigo un gráfico de Sintiq.com Donde podemos ver las estadísticas detalladas de todas las armas de Battlefield 1 Si ya quieren entrar les puedo dejar el link en la cajita de abajo de comentarios Y bueno para analizar un poco más esta arma vamos a ver las estadísticas principales Que nos da Sintiq.com Lo principal como acabo de mencionar es un cargador de 32 balas Esto quiere decir que esta arma tiene el segundo cargador más grande de la clase de asalto Ya que el primero lo tiene la Hellrigger Que es la arma que desbloqueamos a nivel 10 Que es un monstruo de verdad Es brutal esa arma Pero luego hablaremos de ella Comparando este cargador con el del automático M1918 Que tiene 25 balas Bueno nos encontramos que tenemos 7 balas más que la otra arma Esto es bastante productivo Ya que podemos matar a varios enemigos con este cargador Me vi en varias situaciones donde me enfrentaba a varios enemigos Y acababa con ellos sin recargar Es muy importante también la distancia Ya que necesitaremos 8 balas como máximo para matar a un enemigo Esto quiere decir que Si no fallamos ninguna bala desde lejos Podemos matar hasta 4 enemigos Ya que requerimos de 8 balas para matarlos Ahora si los tenemos muy cerca Podemos matar a varios enemigos sin ningún problema Ya que el mínimo requerido de balas sería de 5 balas a cortas distancias La verdad que es un cargador bastante razonable Y vamos a la siguiente estadística de esta arma Que son las balas por minuto Una estadística bastante importante Que define la velocidad de disparo de esta arma Esta arma tiene una velocidad de disparo de 550 balas por minuto Esto la pone como la velocidad de disparo más lenta de las ametralladoras de asalto Es decir La principal la tiene la automático M1916 con 900 balas por minuto Que es una brutalidad Luego sigue la Hellriegel con 650 balas Que no es muy diferente a esta Pero la Hellriegel tiene una ventaja que tiene un cargador muy amplio de 60 balas Y tenemos por último la 550 balas por minuto de esta MP18 No es para nada malo Es bastante efectiva Pero si nos encontramos con alguien que venga con la automático de frente Nos va a reventar porque esta tiene una velocidad de disparo muchísimo más rápida Así que con respecto a esta estadística no destaca esta arma Vamos a pasar a la siguiente estadística Que es la velocidad de la bala La velocidad de la bala es de 420 metros sobre segundo Esta es la bala más rápida de toda la clase de asalto Incluyendo las escopetas Es una bala que recorre 420 metros sobre segundo Y podemos matar enemigos a larga distancia mucho más rápido que cualquier otra arma Porque las otras velocidades son mucho más lentas Las otras varían entre 380 metros sobre segundo Tanto las del Riegel como la automático tienen la misma velocidad Esto hace que esta arma tiene cierta ventaja Ya que la bala da guía más rápido que las otras Esta estadística es especialmente importante Ya que nos ayuda a eliminar enemigos en movimiento de manera más fácil Mientras más rápida se bala la bala Más rápida alcanza su objetivo Y menos tenemos que calcular la distancia de carrera del enemigo Con la velocidad en que la bala va a llegar e impactarle Ahorita en este momento estamos visualizando el gráfico del arma de trinchera El arma de trinchera no tiene ninguna mira Se usa la mira de hierro La diferencia con la otra es la mira óptica Tanto la experimental como la de mira óptica tienen una mira Y esto va a facilitar mucho a la hora de apuntar Esta arma de trinchera está hecha especialmente para distancias cortas Es genial disparar esta arma desde la cadera No necesitas casi apuntarla Yo siempre recomiendo que cuando están en situaciones cercanas De media distancia o corta distancia No apunten ya que eso pierde un poco de tiempo Y generalmente no se pierden muchas balas al apuntar desde la cadera Ya recuerden que tenemos un cargador de 32 balas Y podemos spamear balas todo lo que queramos Hablando un poco ahora del retroceso de esta arma Si vemos el gráfico indica que tiene una patada de 0.38 hacia arriba El retroceso es de 0.38 en sus 3 versiones Donde si varía un poco es hacia los lados Esta arma de trinchera tiene 0.23 hacia los lados Igual que la mira óptica Donde varía un poco es la experimental que tiene 0.16 Es un poco menos, se mueve un poco menos hacia los lados No es gran diferencia La verdad que en cuanto retroceso ninguna de las 3 versiones está mal Si tienen sus diferencias palpables que las voy a explicar Con respecto a la experimental La única diferencia de la experimental es que dispara por ráfagas Ráfagas de 3 balas Esto nos va a ayudar un poco a ser más precisos a distancias lejanas Pero la verdad me encontré en situaciones en que no me era favorable Ya que puedes hacer lo mismo con cualquiera de las 2 armas Solamente apretando el gatillo Como si fueras disparando por ráfagas Así que la verdad la experimental es la que menos recomiendo de esta clase Y si las otras 2 depende de la situación y depende del mapa mucho Ya que la de trinchera es excelente para situaciones cortas Como este pasillo que está aquí Y la de mira óptica es muy muy útil en distancias un poco más lejanas Ya que es un poco más precisa cuando la apuntas desde la mira En resumen podemos decir que la de trinchera es más precisa Cuando se dispara desde la cadera Y la de mira óptica es más precisa cuando se apunta por la mira Estas son las grandes diferencias entre esta arma La experimental la verdad es que no la vi muy favorable Ya que dispara por ráfagas Y si estamos usando un ametrallador es porque queremos spamear balas Porque queremos disparar rápido Esto no quiere decir que no podamos disparar rápido por la experimental Ya que si aprietas el gatillo bastante rápido Puedes sacar la misma velocidad de disparo de las otras versiones Ahora vamos con otra de las estadísticas súper importantes Que es el tiempo de recarga Esta arma tiene un tiempo de recarga de 2.1 segundos Cuando quedan balas en el cargador Lo que hace la recarga más rápida de la clase de asalto 2.1 segundos Y luego tenemos una recarga de 2.96 cuando el cargador está vacío Lo que hace este tipo de recarga la segunda más rápida Ya que la automático 1918 Tiene una recarga un poquito más rápida de 2.8 segundos Pero 2.96 segundos y 2.1 segundos es una recarga súper veloz Y tomando en cuenta que tenemos un cargador de 32 balas Que no vamos a tener que estar recargándola todo el tiempo Esto es un arma que siempre va a tener balas en el cargador Y va a ser muy efectiva a menos que te enfrentes a muchísimos enemigos Y va a ser que saques muy poco tu arma secundaria Como en este caso que se me fueron todas las balas del cargador Bueno y ya para finalizar voy a dar mis ventajas y desventajas de la MP18 Como ya es costumbre voy a decir lo que yo opino Que es lo mejor de esta arma y lo peor Como ventaja tenemos una recarga bastante rápida de municiones Ya que el cargador es bastante amplio también No nos podemos quejar de eso Tenemos una velocidad de bala que es la más alta de toda la clase También tenemos un control de retroceso excepcional Esta arma es excelente disparando desde la cadera Y excelente para situaciones de corta distancia Si hablamos un poco de sus desventajas Yo diría que la principal desventaja es la poca precisión a largas distancias Y también podría incluir la velocidad de disparo Ya que tiene la velocidad de disparo más lenta de todas las ametralladoras de asalto En definitiva esta arma no está hecha para enfrentamientos a largas distancias Ya que necesitas 8 balas para matar a alguien y no es tan precisa La falta de mira tampoco La versión óptica es un poco más rentable cuando estás disparando a largas distancias Pero efectivamente esta arma es especialista en trinchera Especialista en enfrentamiento a corta distancia Aquí pueden ver como elimino a varios soldados Y gracias a la gran capacidad del cargador y la velocidad de recarga Esta arma es excelente para estas situaciones La verdad la recomiendo mucho Es la arma con que uno empieza jugando la clase de asalto Y es una arma bastante buena No es la mejor Pero es muy muy efectiva en lo que hace Bueno mi gente espero que les haya gustado este video Si fue así dejar un like También pueden dejar sus comentarios Que arma están usando Si han usado esta arma Si les gusta esta clase Yo considero que la clase de médico sigue siendo la mejor Pero esta clase es muy efectiva Sobre todo contra los blindados Espero que les haya gustado Ya saben lo más importante es suscribirse al canal Ya que es gratis Y esto les permite saber cuando yo subo un video Gracias por apoyar esta serie Y nos vemos en un próximo video análisis Chao chao